Cordero Music Style Carlos Cordero en el my, my, my CR Music la marca Me pongo el bling bling y me monto el style Llamo a mis compas para ver donde están Que hoy la fiesta vamos a pegar Y no tengo Willa que me pueda amarrar Soltero, ya ni creo en el amor No ha llegado la mujer que robe mi corazón Estoy a la orden y a la disposición Sigo solterito para la que quede acción Soltero, ya ni creo en el amor No ha llegado la mujer que robe mi corazón Estoy a la orden y a la disposición Sigo solterito para la que quede acción Misa Will Galiz, ya vamos llegando El ambiente está matizado Voy por una pila secona, me está matando Y la fiesta viene empezando Hoy la loquera voy a pegarme Porque hoy yo quiero embriagarme El baile está lleno y no tengo quien me atrase Pásenme el chili guaro para un trago tomarme Soltero, ya ni creo en el amor No ha llegado la mujer que robe mi corazón Estoy a la orden y a la disposición Sigo solterito para la que quede acción Soltero, ya ni creo en el amor No ha llegado la mujer que robe mi corazón Estoy a la orden y a la disposición Sigo solterito para la que quede acción Pásenme la botella para tomarme un trago Voy a brindar por todos los solteros Esos que en el amor no triunfamos Y por eso es que hoy somos solteros Soltero, pero nunca solito Hay una por ahí que le pego los besitos Es mi matiz, o sea nada serio No me reclama, tampoco le reclamo Me pongo el bling bling y me monto el style Llamo a mis compas para ver dónde están Que hoy la fiesta vamos a pegar Y no tengo Willa que me pueda amarrar Soltero, ya ni creo en el amor No ha llegado la mujer que robe mi corazón Estoy a la orden y a la disposición Sigo solterito para la que quede acción Soltero, ya ni creo en el amor No ha llegado la mujer que robe mi corazón Estoy a la orden y a la disposición Sigo solterito para la que quede acción Cordero Music es time Carlos Cordero en el my, my, my CR Music la marca Sol, 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 sol Soltero, pero nunca solito Yo la llamo cuando la necesito No me reclama, no reclamo Be a real galis Ya vamos llegando El ambiente está matizado Voy por una pila secona, me está matando Y la fiesta viene empezando Hoy la loquera voy a pegarme Porque hoy yo quiero embriagarme El baile está lleno y no tengo quien me atrase Pásenme el chili guaro para un trago tomarme Soltero, ya ni creo en el amor No ha llegado la mujer que robe mi corazón Estoy a la orden y a la disposición Sigo solterito para la que quede acción Soltero, ya ni creo en el amor No ha llegado la mujer que robe mi corazón Estoy a la orden y a la disposición Sigo solterito para la que quede acción Sigo solterito para la que quede acción Sigo solterito para la que quede acción